por favor. Joel Pivango. Tú estás en el área de? De laboratorio, soy químico, Jovito. Bien, platícame un poco cómo te has sentido después de la vacuna. Me vacunaron el día de antier y la verdad que me siento muy bien, nada más al día siguiente, como cualquier vacuna, un poquito dolor de brazo, pero todo perfecto, la verdad. ¿Qué le dices a las personas que, pues después del personal médico de ustedes aquí en el hospital, siguen de vacunarse? ¿Qué le dices a ellos? Que lo hagan con toda confianza. Es una oportunidad que tenemos en lo personal como químico. Estoy muy agradecido que los directivos y la Secretaría de Salud nos hayan considerado nosotros como químicos a recibir esta vacuna. Muy agradecidos por haber recibido esta vacuna. Así que hay que aprovechar que nos están considerando para esta vacunación. Muy bien, tú estás en un área, pues no están directamente con el COVID, pero pues las muestras y todo eso. ¿Qué has vivido durante este tiempo de COVID? Para que la gente sepa que, pues no es mentiras esto del COVID, ¿no? Como químico, COVID en las mañanas entro al área y muestreo y me toca ver la situación también de los pacientes COVID, ver cómo se hace todo lo posible en equipo, los médicos, los enfermeros, químicos, camillero personal de limpieza, todos haciendo lo posible para que el paciente salga adelante, para que el paciente se recupere. Y pues en el laboratorio nosotros procesamos las muestras. Estas muestras que sirven para que el médico pueda hacer una, pueda hacer de una mejor manera un diagnóstico y una mejora para el paciente. ¿Tu familia qué te ha dicho después de la vacuna? Están muy felices, la verdad, por esta oportunidad que se me ha dado de recibir la vacuna. Muy felices y esperando su turno. Gracias, banco. Gracias, banco.